¿Podrías empezar a usar la tecnología en el fútbol en contra? No sé, no sé porque ya cuando se empieza a usar la tecnología deja de ser lo que es esto, deja de ser lo que es fútbol. Hoy nos toca a nosotros, mañana quizás sea a favor. Hay muchas mañas que de pronto se van a ir perdiendo, como quizás hoy se le presta mucha atención si uno agarra o no agarra dentro del área. Esto es fútbol, muchachos, esto jugamos los hombres. El que no es hombre tiene que dedicarse a otra cosa. Siempre vas a terminar con un golpe, vas a terminar con quizás una lesión. Yo también siempre digo que es un deporte de hombres y los hombres tienen código. Y el que pega de mala leche no tiene que jugar. Si ir fuerte, si ir chocar, quizás un codazo sirva. No es nada malo, pero creo que si aparece la tecnología, muchas de esas cosas se va a ir perdiendo y te vuelvo a repetir. Hoy en día en cada corne que hay se mira mucho si un jugador agarra o no agarra. Imagínate si llega a haber un poco más de tecnología, es un quilombo. Esto vamos a parecer jugadores de PlayStation, no van a manejar de afuera como si nada. Gracias. 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 Gracias.